Avisa nomás, 11 con 33 minutos, cambiamos de tema. Así es, esta es una situación que se está extendiendo y es granísima. En internet, a través por ejemplo de redes sociales, se ofrecen casas a la venta pero que están en terrenos tomados. Son casas que algunas veces están amobladas, que tienen conexión a agua y a luz. Sin embargo, se encuentran en terrenos que han sido tomados ilegalmente. Pero como vemos ahí en pantalla, son casas con infraestructura completamente normal, incluso buenas casas a precios accesibles. ¿Cuál es el riesgo de los compradores de estas casas en terrenos tomados? ¿Cuáles son los grupos que hay detrás de todo esto? Lo que vemos en la siguiente nota. Mal, porque se supone que la gente que se va a esos lugares es porque necesitan un espacio mientras les sale su casa. Las ofrecen en redes sociales, casas a precios accesibles, una oportunidad para invertir en bienes raíces. Para algunos, una oferta tentadora. Salvo por un detalle, las casas se encuentran ubicadas en tomas ilegales. A ver, entonces me quedo tranquilo. Si llego a comprar la casa, ¿no me van a sacar de ahí? No, porque es una toma legal. Es una toma, pero es legal. Y haciendo esta venta en el que dicen, no, esto es una toma legal. No, pues si no existen las tomas legales, es un contrasentido por defecto. Algunos las ofrecen con servicio de agua y luz instalado, con amplios espacios y gran conectividad, inclusive totalmente amobladas. Hacen un llamado a la calma y aseguran que nadie los va a sacar del terreno. Tu expulsión del lugar. Sin duda, eso es así, es en términos legales, cualquiera. Había una persona que necesitaba irse a la toma, entonces esta persona decía, no, yo no puedo vivir acá, te la vendo en tanto, no sé, en 700 lucas en ese entonces. Ahora, si bien ellos no son propietarios del inmueble, porque no se los compran a quien es el legítimo propietario de la tierra, ellos igual pueden ocupar esa casa y eventualmente pueden ser querellados por un delito de usurpación. Cada vez se hace más fácil encontrar anuncios como estos, pero ¿quiénes están detrás de estas ventas? ¿Y a qué se exponen quienes compren estas casas? Para nadie es un misterio que en nuestro país existe una evidente crisis habitacional. A raíz de esto, las tomas de terreno se han multiplicado e imágenes como estas se han ido haciendo cada vez más comunes en diferentes rincones de nuestro país. Pero algo que también ha aumentado notoriamente es la venta de estas casas ubicadas en ilegales tomas. Cuando se realizan estas ventas por Facebook de casas por parte de quien no es dueño, quien no ha inscrito la propiedad, no puede vender el inmueble. A lo sumo puede vender los materiales de la casa, los muebles que guarnecen la casa, pero no la propiedad de raíz porque no es dueño de la propiedad de raíz. Las ofrecen en redes sociales como si se tratase de algo absolutamente legal. Los anuncios se multiplican y así llegamos a la venta de esta casa ubicada en una toma en la comuna de Talagante. Dos dormitorios, un baño, cocina, agua y luz instalada en poco más de 5 millones de pesos. Está evaluada esta propiedad por su propia dueña, una mujer, nacionalidad haitiana. ¿Y esto es en una toma? Sí, es una toma. ¿Sabe que es toma? Sí, sí, sí. ¿Pero esto cómo funciona? Porque el trámite lo haríamos como entre nosotros nomás, pues no con una notaría ni nada. No, no tiene. Entonces es una toma, toma de terreno. ¿El precio cuál es? El precio está en anuncio. Sí, pero ¿cuánto harás? Son cinco, son cinco millones. Cinco millones. Nos hacemos pasar por un potencial comprador. Nos comunicamos con quien vende esta casa, ubicada en una toma ilegal en la comuna de Talagante. Ella nos asegura que el trámite no se realiza en una notaría. Todo sería de manera irregular. Entonces, nosotros no vendemos terreno, solamente la casa, porque el dinero es toma, no tiene papeles, nada. Yo tengo mi casa aquí, en terreno, entonces yo tengo un problema para vivir en mi país, porque mi familia está pasando por dificultad, entonces por eso yo quiero vender mi casa. La pregunta más importante es ¿qué pasa si en algún momento el dueño de este terreno no se expulsa del lugar? ¿Qué sucede en ese entonces con la compra de la propiedad? Ponga mucha atención a la respuesta de esta mujer. Porque está en una toma esto, entonces eso no significa como que a futuro va a haber algún tipo de problema, que me puedan sacar de ahí. No, porque aquí tiene luz y agua, no sé si usted me entiende. Entonces, es legal, porque es una toma de cara, es una toma, pero es de cara. Quien vende esta casa nos asegura que la toma, al contar con agua y luz, pasaría a ser legal, por lo cual no deberíamos temer a ser expulsados del lugar. Teoría que el alcalde de Talagante, comuna en la cual se encuentra esta casa, desmiente rotundamente. No, hay una situación fáctica, de hecho, que ha ido acrecentándose, obviamente por la crisis habitacional existente en la región metropolitana, que es gigante. Los datos del Ministerio de Vivienda son impresionantes, pero que lamentablemente se producen estos hechos donde bandas se organizan para la comisión del delito y haciendo esta venta en la que dicen, no, esto es una toma legal. No, si no existen las tomas legales, es un contrasentido por defecto. Es el mismo alcalde de esta comuna el que nos señala que este tipo de acciones no son ninguna novedad y que en el pasado inclusive se han querellado judicialmente en contra de quienes venden casas en estas tomas. Bueno, nosotros tenemos una mirada municipal que dice relación con condenar el hecho de que existan bandas que básicamente exploten la necesidad humana de tener una vivienda. Y de hecho, tenemos querellas presentadas del 2020 sobre este hecho de las ventas de lotes y adjudicaciones que hacen de mala manera sobre respecto, no solamente que sean bienes nacionales de uso público, sino que corresponden hoy día a humedales declarados por el Ministerio de Bienes Nacionales. Hemos presentado segundas querellas que tienen que ver con que estas mismas bandas organizadas, que a mi juicio suponen una asociación ilícita para delinquir, se han organizado también para ir limpiando terrenos. ¿Y cómo lo hacen? Provocando incendios. Para crear más sitios seriazos y a fin de poder generar explotar, explotar más bienes. Además, nos comenta que si bien la oferta podría parecer tentadora comprar un inmueble a esos precios, quien realice esa acción, la de adquirir una de estas casas, se estaría exponiendo a una serie de negativas consecuencias. Cualquier persona que compre un inmueble de manera ilegal se expone a su expulsión del lugar. Sin duda, eso es así en términos legales. Cualquiera. ¿En qué tiempo eso va a ocurrir? Pues, en medida que sea muy rápido, no tan rápido, más lento, pero eso en algún minuto va a ocurrir. Si bien este tipo de acciones ahora serían mucho más comunes que en el pasado, hace un año, Televisión Noticias detectaba la venta irregular de viviendas en tomas de terreno. Oye, aquí hay terreno, casa en venta, no sabes. Ahí la vecina tiene su casa en venta. ¿Tu casa? Esa, venga. Aquí todo es clandestinamente, pero muchos de los terrenos que están por ahí, yo creo que todos se han vendido. Tres millones. ¿Tres millones? ¿Sabes? Sí. ¿Cómo? ¿Conversable? ¿Es precio? ¿Se puede hablar? En ese entonces un equipo periodístico se adentraba en la región de Valparaíso, tomas de terreno en las cuales se hacía evidente la venta de casas. Ah, yo no vi esta. Sí, no, no, pero no, yo no la publicé, yo no la tengo publicada porque sabe que no se puede, te digo la verdad que no se puede porque no la toma, ahora tú puedes vender. ¿Hola? Compré una casita, la verdad. Tengo uno. ¿Tú tienes? ¿Vende una? ¿En serio? ¿El trámite se hace entre nosotros? Sí, entre nosotros. ¿No es la notarquía? No, 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 no. Tú me dices que a 11, a 11 mil. ¿No? No, no, no. Lo que se da, 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 lo que se da. Muchas de estas personas también son extranjeras, quienes a través de estas ventas buscan dinero, según dicen, para poder regresar a su país de origen o para ayudar a sus familias. Así lo constató uno de estos vendedores, con quien nos contactamos a través de Facebook, plataforma por la que ofrece su casa. Bastó con un par de preguntas para que rápidamente diera sus excusas para querer hacer la venta lo antes posible. Mira, es una casa en terreno toma. No se puede vender, pero yo tengo una grande necesidad para enviar dinero para mi familia que está pasando por dificultad en mi país, Haití. Yo quiero ofrecerse para quien necesita y me da el valor que yo necesito. Voy a vivir con mi prima y vender la casita. Una forma inescrupulosa de lucrar que otros habitantes de estas tomas reclaman. Ellos vienen supuestamente por necesidad, vienen a trabajar acá para ganar dinero y mandarle a su familia, pero no de esta forma. Así como también dicen que este mercado ilegal estaría afectando su sueño de la casa propia. Que caen todos en el mismo saco, entonces no debería suceder esto, debería haber fiscalización. Si una persona se va del lugar a fiscalizar, ¿y quién se va a quedar en ese lugar e investigar si se vendió o no se vendió? La venta de casas en terrenos tomados, la ausencia de trámites legales y respaldos judiciales que podrían servirle al comprador en caso de cualquier inconveniente. Todo eso aquí no existe. Y posiblemente podríamos estar ante un delito de estafa si es que hay un engaño. Pero esa cuestión no es del todo cierta, porque muchas veces en estas publicaciones de Facebook donde se venden estas propiedades, o se supone que se venden estas propiedades, se señala que se está tramitando la regularización de dichos terrenos. Por ende, no necesariamente estamos en presencia de un delito de estafa porque no hay un engaño. Ahora, si bien ellos no son propietarios del inmueble porque no se los compran a quien es el legítimo propietario de la tierra, ellos igual pueden ocupar esa casa y eventualmente pueden ser querellados por un delito de usurpación. Pero ojo que la usurpación tiene como pena una multa y en ningún caso tiene ni siquiera como pena accesoria la obligación de entregar la propiedad. Dirigentes vecinales de históricas tomas en la capital también nos entregan su opinión al respecto de este tipo de negocios. Mal, porque se supone que la gente que se va a esos lugares es porque necesitan un espacio mientras les sale su casa. Entonces que estén vendiendo yo lo encuentro que no corresponde. En el campamento donde vivía había personas que vendían su metro cuadrado que se le había asignado para esperar sus viviendas. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cuál era el método para venderlo? Había una persona que necesitaba irse a la toma, entonces esta persona decía no, yo no puedo vivir acá, te la vendo en tanto, no sé, en 700 lucas en ese entonces. También se refiere al aumento y la mayor frecuencia de este tipo de ventas de casas en tomas, la gran cantidad de anuncios en redes sociales, en los cuales el ofrecimiento de viviendas de estas características se hace cada vez más común. Ellos vienen supuestamente por necesidad, vienen a trabajar acá para ganar dinero y mandarle a su familia, pero no de esta forma. Pero si seguimos exponiendo casos de tomas ilegales, esta sin dudas se encontraría entre las más insólitas de todas. Una toma en Orcón denominada como una toma VIP, terrenos ocupados hace casi tres años y escuche bien, cuenta con conserje y además pagan gastos comunes. La venta de viviendas en terrenos como estos, negocio totalmente irregular. Y peligroso para quien compra el inmueble, modalidad que vendría aparentemente en alza, pero que existe el riesgo inminente de ser expulsado del sitio comprado.